Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente en una sesión más del canal de la Redilecat. Hoy, 22 de febrero, pues es un gusto para mí estar en esta transmisión en donde vamos a hablar sobre la presentación de un libro que tiene como título Reconstruir las memorias del agua, resistencias al olvido en el lago de Texcoco, a cargo del doctor Oscar Ochoa Flores. Saludo también con mucho agrado a la maestra Rocío Atreano, que nos va a estar acompañando en los controles técnicos. Y a todos los compañeros que ya se conectaron, los que nos están siguiendo, bienvenidos. Recuerden darle like al video, compartir y desde luego suscribirse al canal. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, maestra Perlita. Doctor Oscar, bienvenido. Y bueno, yo los dejo. Bueno, claro que sí. Voy a dar lectura un poco al currículum del doctor Oscar Ochoa Flores para que ahorita, pues, hagamos la presentación de este libro tan importante. El doctor Oscar es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco y etnólogo por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También ha realizado estudios en diseño de la comunicación gráfica en la UAM Xochimilco. Sus principales líneas de investigación son la memoria colectiva, desde la complejidad y la transdisciplinariedad, y el análisis de las producciones semiótico-discursivas, desde el análisis del discurso y la semiótica de la cultura. Ha realizado una instancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Cuerpo Académico de Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura en la ENA, donde ha sido profesor, así como en la Universidad Veracruzana. Forma parte de la Asociación Latinoamericana de Análisis del Discurso y del Centro Internacional de Investigación en Transdisciplinariedad. Francia. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas a credor de la medalla al mérito universitario por la UAM Xochimilco en el 2014 y beneficiario del programa de estímulos a la creación cinematográfica, en su modalidad de guión en 2007, a partir de su investigación sobre el papel amate en el Alto Balsas Guerrero. Es autor del libro Reconstruir las Memorias del Agua y Resistencias al Olvido en el Lago de Texcoco, de reciente publicación, y que pues también se los compartiremos de manera digital. Doctor Oscar, para mí es un gusto tenerte aquí en el canal de la Red ILECARD. Es un placer escucharte nuevamente y esperamos que sea una sesión pues maravillosa para todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias, Perla. Muchas, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que nunca imaginé estar en una asociación tan importante como esta. Y además pues el privilegio de poder compartir con ustedes un poco de la investigación que pude realizar del 2017 al 2019. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Espero la puedan ver, si me avisan cuando la puedan percibir, la puedan visualizar. Ya se ve. Muy bien, ahí está. Bueno, quisiera iniciar con este título que me pareció significativo porque pareciera que en este mundo moderno, postmoderno o sobremoderno, como algunos autores lo han dado en llamar, pues la naturaleza y la relación con el medio ambiente, con los ecosistemas, pues parece algo que ya no está pensado desde las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, esta investigación se centra justo en un problema que surgió desde inicios del año 2000, cuando el gobierno en ese entonces decide construir un aeropuerto en lo que sería el vaso de Texcoco. El extinto vaso de Texcoco, que era gigante, este lago, y bueno, quedó reducido a una mínima expresión porque, bueno, pues era necesario también para regular las temperaturas, recargar los mantos freáticos, los acuíferos de la región. Y bueno, esta región se encuentra justo en el oriente del Estado de México y de la Ciudad de México, en la zona central. No sé si lo puedan percibir aquí con el cursor, lo estoy señalando. Pero bueno, ya siendo un aumento, nos dedicamos a hacer etnografía, a hacer investigación en tres municipios que formarían como un arco en lo que era el lago de Texcoco. Y bueno, lo interesante fue para mí, pues, darme cuenta de que los pueblos que defendían sus tierras frente a la imposición de este aeropuerto, acudieron en muchas medidas y de muchas maneras a la memoria, a la memoria colectiva, a la memoria histórica. Y bueno, también pude observar otras expresiones de memoria, como la memoria biocultural, por ejemplo. La memoria de la cultura, también, que emerge una y otra vez. La memoria de los ecosistemas, también, la memoria ecológica, que algunos investigadores llaman a esta capacidad de los ecosistemas para reconstituirse, para reconstruirse a partir de la colonización de los microorganismos en el subsuelo y en el suelo. Y eso fue, para mí, importantísimo. Fue una maravilla poder entender también que el territorio para estos pueblos era fundamental. Y bueno, pues, el territorio es fundamental y el pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque el territorio se presenta como un marco de posibilidad material para el desarrollo de los pueblos. Y cuando hablo de desarrollo no estoy hablando en términos de una visión capitalista o de una visión meramente industrializada, sino este devenir cultural, social, histórico que tienen los pueblos, y que muchas veces se transforma sin perder de fondo este origen, este sentido de origen que tienen los pueblos. En ese sentido, pude entender al territorio como una red geo-ecuantrópica. Esto lo retomo de Mario Sosa, un investigador de Centroamérica, que él tiene un libro que se llama Para Entender el Territorio. Y él habla de que esta red geo-ecuantrópica, pues, es precisamente una red multidimensional. Nosotros, en la ENA, estamos trabajando con cuestiones de transdisciplinariedad. Y entonces pudimos comprender que más que una multidimensionalidad, era una transdimensionalidad. Es decir, los aspectos ecológicos, como los diferentes tipos de suelo que hay en esta región del lago de Texcoco, que van desde una montaña hasta la zona lacustre, son distintos, son diferentes. Luego, entonces, también hay una flora diferente, que se refleja en diferentes estratos, en diferentes niveles de altitud, y que va desde los bosques hasta los pastizales salinos, los pastizales alcalinos que crecen en esta zona del lago. Pero también, en esta cuestión ecológica, pues, también hay una serie de comunidades de especies que dependen justo de estos nichos ecológicos. Y a su vez, habría una tercera esfera, que es la antrópica, es decir, la del ser humano. Y aquí el ser humano, pues, desde la llegada de los españoles, pues, no ha sido muy bien llevada, muy bien conducida a este desarrollo, sobre todo urbano. ¿Por qué? Bueno, pues, porque lo primero que se hizo fue desecar el lago. Y el lago fue desecándose hasta perder prácticamente toda su extensión. Por ahí de los años 40, 50 del siglo pasado, el lago de Texcoco fue desecado totalmente. En términos de lo antrópico, yo me centré mucho en el aspecto histórico, en el aspecto social y en el aspecto cultural. Y pude entender, pues, sí, que estas tres esferas, estas tres dimensiones, se interrelacionan, se influencian mutuamente. Es decir, lo geográfico influye mucho, influye de gran manera en lo ecológico, pero también en lo antrópico. Y esto desde los primeros asentamientos hasta la actualidad. Es decir, no se construyó el lago de Texcoco por muchas razones técnicas, políticas, culturales, sociales, etc. Pero aún así, aún así, estas influencias, estas relaciones entre lo geográfico, ecológico y humano, se van viendo en cada momento de la investigación. Es decir, cuando en un acto político me invitan los campesinos a comer, esta comida era también una forma de hacer comunidad en la mesa. Más allá de los mítines o más allá de las manifestaciones. Lo que pude degustar por primera vez fue algo que se llama el aguautle. Y el aguautle es la huevera de una chinche de agua que se recolecta en los márgenes del lago, se deja secar, y después se pone a calentar, a secar, hasta que queda totalmente seca la huevera y se elaboran tortas rebosadas de huevo con este aguautle. Y bueno, pues tiene un sabor muy delicado, parecido al camarón. Y lo interesante es justo eso. Cómo voy a hacer una recapitulación de todos estos factores geográficos, ecológicos y antropológicos. Cómo la Sierra Nevada, que está en la zona oriente de esta región, con las lluvias van arrastrando en estos escurrimientos, arroyos y ríos, las sales minerales de esta Sierra Nevada, que además en términos geográficos es la más vieja de la cuenca de México. Y cómo estos minerales se van decantando en la zona baja, que es el lago, y cómo el suelo, el subsuelo y el agua tienen una salinidad tres veces mayor a la del mar. Entonces estamos hablando de una hipersalinidad, que los insectos, y ahora nos estamos moviendo hacia la cuestión ecológica, cómo los insectos y otros animales y flora, se fueron adaptando a estas condiciones geográficas, de una alta salinidad, de una zona lacustre, que en tiempos de seca se volvía muy, muy condensada la salinidad, y en tiempos de lluvia bajaba un poco, pero solamente un poco, en parte porque los lagos de agua dulce, que estaban ubicados hacia el sur, iban invadiendo con agua dulce esta parte del lago de Texcoco. Y cómo en tiempos de lluvias eran arrastradas nuevamente las sales, y se replegaban un poco las aguas dulces de esta zona. Todas estas cuestiones geográficas y ecológicas fueron aprovechadas desde los primeros asentamientos que llegaron aquí al poblamiento de América, y bueno, específicamente a lo que es la cuenca de México. Y fueron aprovechando estos recursos, bueno, no me gusta llamarles recursos, me gusta llamarles bienes naturales, y más adelante voy a explicar por qué. Porque estos bienes naturales fueron aprovechados desde los primeros asentamientos hasta las urbes ya más desarrolladas antes de la llegada de los españoles, como fue México Tenochtitlán, México Texcoco, el mismo Texcoco, las ciudades ribereñas, los pueblos de la Riviera, fueron aprovechando estos bienes, y por ejemplo cosechaban el alga espirulina, que es una alga endémica de esta zona, y que después se fue llevando hacia otros lugares, de una sal de tierra, una sal que se extrae del suelo que circunda el lago, de productos como, bueno, de productos otra vez digo, de bienes como aves, peces, plantas, todo esto que constituyó parte de la dieta de esos pueblos. Sin embargo, pues después de esta situación, de este suceso del contacto con Europa, lo primero que hacen los españoles es replegar las aguas, porque bueno, si era muy sabido que incluso en tiempos previos al contacto, pues habían habido inundaciones. Pero son aguas, estamos hablando de una cuenca endorreica, es decir, una cuenca con escurrimientos, que no tiene un dren natural, no tiene una salida natural, y entonces lo que hicieron los españoles fue buscar la manera de desaguar esto. Lo intentaron varias veces, sin embargo las aguas siempre reclamaron su espacio, y eso fue muy difícil entonces para los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo para los más pobres, lidiar con las inundaciones. Y les vuelvo a repetir, esa lógica de secar el lago hasta mediados del siglo pasado, se rectifica con una persona, un personaje, que tiene una formación cultural, científica, y que se sensibilice, dice, no, fue un error secar el lago, hay que recuperar parte de esto. El señor se llama el doctor Nabor Carrillo, hijo de Julián Carrillo, un gran, excelente músico. Nabor Carrillo fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también era físico nuclear, y él fue el que idea todo este proyecto de recuperar el lago. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo, cuando hablamos del agua dulce del planeta, el agua dulce corresponde, en términos de total, el agua superficial, es decir, estamos hablando de ríos, lagos, estanques, arroyos, solo es el 10%. El otro 90% es subterráneo, y ahí es donde está el gran, gran, la gran importancia de este lago. ¿Por qué? Porque el lago de Texcoco, por abajo de la tierra, conecta los mantos acuíferos, los mantos acuíferos de la zona de Pachuca y Cuautitlán, en el Estado de México, con el lago de Xochimilco y Chalco, en el sur. Es decir, es un eje, y de aquí se está extrayendo el agua, en su mayoría, para todo lo que es el oriente, norte y parte del sur de la Ciudad de México, además del sistema Culsamala. Pero es importantísimo. Entonces, imagínense lo que representa llenar toda esta zona del lago de Texcoco, con concreto. Es decir, ya no está, ya se pierde la capacidad de captar esa agua de lluvia en estos acuíferos, y entonces estaríamos condenando a la ciudad al de por sí exorbitante estrés hídrico que sufre ya la megalópolis. Bueno, por ejemplo, en tiempos de lluvias se nacen o se o emergen estos ríos que son torrenciales, son ríos que con las lluvias se van formando. El río San Juan, por ejemplo, aquí estaría desembocando en el paraje de Jalapango, a un costado de la barda perimetral de lo que iba a ser el aeropuerto. Esto lo capturaron los compañeros de la Coordinadora de Pueblos. Y no sé si aquí al fondo se alcancen a ver esta barda perimetral y las luminarias que iban a corresponder a lo que iba a ser el entonces aeropuerto. Por ejemplo, también tuvimos movilizaciones de muchos tipos. Tuvimos el movimiento del Frente de Pueblos en la Tierra, también tuvimos el esfuerzo organizativo de la Coordinadora que justo trajo a Marichuy. Marichuy es una activista, una luchadora social, pero sobre todo es vocera del Consejo Indígena de Gobierno y ella justo en su gira por todo lo que fue la República de la República Mexicana llega a Texcoco y en este kiosco del parque, del Jardín Central de Texcoco, ella da un pronunciamiento en contra del aeropuerto. ¿Por qué? Porque para los pueblos, y esto lo voy a decir más adelante, para los pueblos cuando se imponen proyectos sin su consentimiento, cuando se les engaña, cuando se les despoja de su territorio, pues lo que hacen es organizarse para impedir que les despojen más del territorio que ya de por sí lo han venido haciendo desde 500 años atrás. Ese para mí fue un paradigma porque me di cuenta de que no solamente estábamos, no solamente era la cuestión del aeropuerto, sino de que hay un cártel inmobiliario que está constantemente presionando hacia esta zona para urbanizar. Y ya lo está logrando y lo ha logrado en gran parte de lo que ahora es Texcoco y de lo que ha sido Xochimilco, por ejemplo. Y eso es importantísimo porque entonces creemos nosotros que el progreso, este concepto tan cargado ideológicamente hasta de cuestiones como mágicas, como si el progreso nos trajera la felicidad, para muchos no lo es así. Es decir, los pueblos antes eran, los pueblos ribereños antes eran pescadores y campesinos, les secan el lago y ahora tienen que trasladarse a la ciudad a contratarse como obreros, como albañiles, como empleados domésticos en el caso de las mujeres. Y eso es bastante deplorable porque entonces se perdió todo un vínculo con el territorio pero además se perdieron muchas expresiones, muchas formas, un estilo de vida expresado en muchas actividades. Más adelante, por ejemplo, se construyó este puente a pesar de que ya había una suspensión de obras en estas tierras y de que ya habían cancelado el aeropuerto. Esta empresa, la empresa PINFRA, siguió construyendo sobre los terrenos ejidales de estos campesinos y ellos se organizaron para bloquear esto. Sin embargo, se continuó a pesar del cambio de gobierno. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que me lo dijo a mí el difunto compañero Heriberto Salas, me dice, es que no es una cuestión de o Santa Lucía o Texcoco. No, fue una falsa disyuntiva. Para las empresas y para los gobiernos es Santa Lucía y Texcoco. Nos van a urbanizar de norte a sur. y eso pues a mí me asustó, me sorprendió porque es una estrategia más allá de los gobiernos, es una estrategia que nosotros, que nos debería impulsar, nos debería llevar a una reflexión sobre cómo estamos concibiendo este progreso o en su en su etapa o en su versión tropicalizada el desarrollo. Es decir, si nosotros no estamos considerando las cuestiones de fondo que incluso tienen que ver con aspectos espirituales para los pueblos en su relación con la tierra, estaríamos entonces yéndonos como al precipicio. ¿Por qué? Porque estamos, ellos son los que nos dijeron estamos bloqueando la captación de agua, así de sencillo por ejemplo. Es decir, la Ciudad de México está también planeada que el agua que necesita todos los veranos, todos los estiajes, todos los periodos de estiaje se va por el drenaje en las temperadas de lluvia. Vean cómo estamos entonces concibiendo esta idea de que creemos que tirar concreto en la faz de la tierra nos va a hacer como, no sé si más ricos o más que, o sea, más que. En ese sentido, pues, yo me puse a investigar qué se entiende por territorio y, bueno, hay dos enfoques y yo lo pude percibir más, como más ampliamente, una gama más amplia entre los pueblos que entre, obviamente, las colonias recién fundadas o en las ciudades. Esta tabla tipológica que aparece en el libro, pues, tiene que ver con cómo se concibe al territorio. Un primer enfoque tendría que ver con estos aspectos funcionales e instrumentales y un segundo enfoque con estas cuestiones simbólico-expresivas. En ese sentido, el primer enfoque, entonces, estaría centrado en concebir el territorio como este marco concreto de posibilidad de existencia para los pueblos, pero también es una zona de refugio para los mismos. Es un medio de subsistencia, es una fuente de recursos, otra vez esta palabra, recursos, es también una división política y administrativa, es un hábitat próximo, es un contexto de desarrollo, es un espacio de trabajo y es una red de lugares. Es decir, el territorio también lo podemos concebir como una red de lugares que nosotros conocemos perfectamente. Por otro lado, estaría el enfoque simbólico-expresivo con estas significaciones traducidas en lugares, estas significaciones y estos apegos que tenemos a ciertos lugares. Ah, pues, por aquí yo me enamoré de fulanita de tal, o por aquí yo recuerdo un árbol que era hermosísimo, es también un objeto de representación y apropiación, es también un elemento del paisaje, de belleza natural, es un entorno ecológico privilegiado, es objeto de apego afectivo. La gente más grande de aquí de los municipios recuerda todavía cuando había lago y me dice, por ejemplo, el cronista, entonces, es cronista de Chimalhuacá, don Tomás, me dice, no me vas a creer, pero yo cuando me acuerdo del lago todavía lloro, porque es como si se hubiera muerto un abuelo, un tío, un familiar. También es un lugar de memoria colectiva, es un geosímbolo, es donde nosotros le damos sentido a nuestra existencia. Es también un sujeto de intercambios, porque los pueblos, sobre todo en los cerros y en las cuevas de estos cerros establecen intercambios, pidiendo buena cosecha, buen tiempo, aunque aquí viene lo interesante, ya no se practica con tanta frecuencia la agricultura. Estos pueblos todavía se consideran campesinos cuando ellos ya viven mucho de los servicios. Por eso hablaba de esta cuestión de desarrollo en términos que los propios pueblos puedan entender, no como una imposición. también es un interlocutor con vínculos estrechos, ¿por qué? Porque se hacen ofrendas, se hacen ofrendas muy, muy marcadas, cada solsticio, cada equinoccio, cada paso solar por el cení, también lo hacen. Es también una persona cercana, muchos antropólogos se han dado a la tarea de hacer estas etnografías y entienden que los pueblos consideran al territorio también o ciertos elementos del territorio como una persona. Y bueno, por ejemplo, aquí en este mural pude captar un poco esta idea, dice, nuestra tierra es nuestra madre, nuestro atenco no se vende. Es decir, la tierra es la madre y es además una madre dadivosa, es una madre generosa, con la cual los pueblos siempre se van a mostrar como con cierta deuda. ¿Por qué? Porque no podrían devolverle en estos intercambios, en esta reciprocidad, no podrían devolverle todo lo que la tierra les ofrece, todo lo que el territorio ofrece. Por ejemplo, en este graffiti dedicado a Tlaloc, en una calle del centro de Texcoco, puede también ver que hay una memoria de la cultura que resurge. Es decir, los chavos, los grafiteros, se dieron a la tarea de entender qué es Tlaloc y qué es la morada de Tlaloc. Porque para los pueblos de aquí hay un cerro gigante que se encuentra al oriente del Estado de México que se llama Monte Tlaloc o Cerro Tlaloc. Pero Monte Tlaloc se entiende, los antiguos entendían que era la morada del Dios del agua. y entonces de allá venían las nubes por ejemplo, de allá venían del oriente y los grafiteros plasmaron con bastante buenas técnicas un poco lo que es el Tlalocan porque el Tlalocan que es la morada mítica de Tlaloc se encontraba justo en un cerro, es decir, en el interior de un cerro y para estos pueblos entonces el Altepec el Cerro Agua es muchas cosas tiene una es polisémico este concepto tiene una gran diversidad de acepciones lo que es el Altepec porque el Altepec es el Tlalocan es decir, es la morada de Tlaloc pero la morada de Tlaloc además es el lugar de los muertos o de los difuntos no es como tal un inframundo pensado a la occidental donde está el Chamuco y hay llamas no, por el contrario es un inframundo rico donde hay no sé si aquí puedan ver ustedes en este graffiti los alcatraces y algunos peces que están flotando hay una riqueza en este en este Tlalocan donde además moran los muertos entonces ese ya tiene una es una acepción del cerro del Altepec el Altepec además de ser la morada de Tlaloc el lugar de los muertos y una zona rica de recursos de buenos de bienes naturales disculpen que use la palabra de recursos pero toda la formación educativa que he tenido me han hecho creer que son recursos cuando pues la palabra ya ha perdido ese esa acepción también mágica ¿no? de ser una fuente que surge y surge y surge que por eso es un recurso ahora ya lo ocupan los mercadólogos y los empresarios y ya no tiene esa misma acepción ese mismo apego afectivo es decir estos bienes naturales también se alojaban en el cerro agua en el Altepec pero el Altepec también es territorio y el Altepec también es un refugio de estos bienes y estas relaciones ecológicas es decir el Altepec también es una región ecológica el Altepec también es un pueblo es una ciudad no sé si ustedes lo hayan visto por ahí pero un Altepec también tiene la acepción de ciudad de pueblo es decir de población de un núcleo humano de un asentamiento humano el Altepec también es un axis mundi donde se conectan las fuerzas del supramundo con el inframundo un axis mundi también tiene que ver con la acepción política de los pueblos o de los o de las ciudades el Altepec también es donde radica el poder político imagínense todas estas acepciones que condensa el término del Altepec y por eso es que me di a la tarea de buscar también estas expresiones gráficas de lo que es el Tlalocano aquí no lo podemos ver porque es un fragmento pero además de que está el cráneo en la parte superior hay al menos una dos tres cuatro acepciones de Tlaloc es decir este mascarón que está al centro con los ojos anillados y los colmillos tiene que ver con son los atributos de Tlaloc el dios de la lluvia para los mesoamericanos al menos los del los del el altiplano central así lo ubicarían y también hacia las otras zonas como la oaxaqueña no sé no recuerdo si también para la zona maya justo abajo de este mascarón en la parte más baja en la parte inferior también hay otro otro mascarón hay otra mascarilla con los ojos anillados y de él su boca brota agua en el extremo izquierdo de la pantalla hay un hombre que porta ojos como unos anteojos y un tocado con ojos anillados al menos entonces son cuatro representaciones de Tlaloc de estas de estas deidades de estas entidades que están asociadas con la lluvia y es que justo esta esta relación de los pueblos con el lago pero además de estar relacionados con el lago es con todo el territorio tiene una raíz tan profunda que los gobernantes de hace un siglo de hace cinco siglos de hace cincuenta años y actualmente como que no podemos percibir o no se percibe esta relación que yo di en llamar la política de lo sagrado esto se concretó muy claramente en una mesa de trabajo que establecieron unos pueblos de representantes de los pueblos de Nesquipay Atenco y de Acuescomac en una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la empresa PINFRA y vuelvo a repetir las palabras del 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 compañero Heriberto Heriberto Salas y les dijo bueno nosotros queremos saber qué van a hacer con los cerros porque los cerros para nosotros son sagrados y ustedes no están haciendo nada y el funcionario y el representante de la empresa como que se voltearon a ver y como que no entendieron de qué estaban hablando los compañeros no entendieron que hay connotaciones tan profundas tan arraigadas en estos pueblos que para esta empresa dinamitar cerros para sacar el material petro y rellenar con ello lo que iban a ser las pistas de aterrizaje pues para nosotros y para muchos posiblemente los cerros sean entes sin vida entes inertes y pues que no no representan gran cosa pero si entendiéramos que para los pueblos tienen nombre tienen historia tienen vida tienen subjetividad de estos cerros y todo lo que hay en ellos pues entenderemos las cosas tal vez diferente y cuando hablo de esto me refiero a un modo distinto de entender la relación socioambiental esta relación que pues cuando nos conviene si somos mexicanos hasta el tuétano y cuando no pues vemos a los habitantes de estas de estos pueblos como gente atrasada ¿no? cuando ellos han persistido y han sobrevivido 500 años de explotación y cuando aún ahorita se les se habla de esa deuda histórica que tenemos pero que no se hace nada entonces creo que estaríamos como en una en un punto todavía tal vez lo podamos hacer en estos tiempos de colapso ecológico y de crisis civilizatoria como voltear un poco a ver a nuestros hermanos a nuestros pueblos y cuando digo nuestros no lo hago con un afán paternalista porque pues bueno yo no tengo ni siquiera el poder de decirle a mi perro que se salga de la casa ¿no? no porque la suerte que corran ellos la corro yo ¿por qué? porque cuando hay escasez de agua cuando empezó a 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 cercana a a al a lago de tescojo empezaron a haber recortes de agua mismos que están sucediendo en el actual nuevo aeropuerto esos mismos recortes los pueblos los 12 pueblos que están agrupándose para defender su territorio y su agua ya están sufriendo de esa escasez ¿por qué? porque un proyecto como como una refinería, como un aeropuerto, requiere como una mina a cielo abierto, no nada más estamos hablando del envenenamiento de las aguas, de los mantos friáticos, sino del despojo de esta agua para los miles de litros que se requieren, los millones de litros que se requieren, para que un megaproyecto prospere y esto va en detrimento de los pueblos en donde se asientan estos proyectos. Es decir, como que esta idea de progreso entonces ya no es tan pareja, ¿verdad? Y ya no es tan neutral, ya no es tan neutral esta idea de progreso porque entonces como que el progreso solo es para unos. Y cuando hablan de la derrame económica que van a traer estos megaproyectos para la población, pues estaremos hablando también y pensando qué nos importa más si mantener las condiciones de una vida digna, es decir, de tener agua potable limpia, de tener recursos, otra vez recursos, de tener bienes naturales, de tener un medio ambiente limpio y sano, que eso va a repercutir en nuestra salud. Porque la gran cantidad, la gran cantidad, no se queda en la población ni en el país, se va, se van a otros países, ¿no? La riqueza se queda en otras manos, la riqueza generada por los trabajadores, la riqueza que de por sí representa la naturaleza, pues no se queda aquí, ¿no? Entonces es parte de lo que fui descubriendo y digo, descubriendo y pues reafirmando, porque esto es también bien importante, entender que cuando se habla de progreso y de desarrollo, pues estos conceptos no son, vuelvo a repetir, no son neutrales, es decir, tienen una carga ideológica que desde que vinieron los españoles a evangelizar, a hacer un proyecto civilizatorio parecido al español, por eso se le llamó Nueva España estas tierras. Ellos nunca hablan de, o no se hablaba, ¿no? De los bergantines cargados de oro, plata, grana cochinilla, algodón, cacao, que se iban hacia el viejo mundo, hacia la península ibérica, sino de la gran, pues de la gran empresa civilizatoria que se hacía aquí. Obvio, no todos estaban creyendo ese asunto, ni todos lo hicieron de la misma manera. Sin embargo, ese, como que esa idea persiste, se cuela, se filtra en los libros de texto, en los discursos oficiales, en el habla cotidiana, en el habla cotidiana, el indígena, el que es campesino, pues es como que está trazado. Y lo, para mí, una de las cuestiones más importantes es ver, ya con esto quiero cerrar, es ver cómo aquello que no entra en el círculo del mercado, o sea, aquello que no entra en el mercado es visto con desprecio, es visto, o ni siquiera es visto, ¿no? En tanto que entra a un mercado y se vuelve una mercancía, y como mercancía tiene esta ambivalencia de valor de uso y valor de cambio, es decir, ya cuesta algo, ya nos cuesta algo, en ese sentido ahora sí lo podemos valorar, pero si es gratis, si nos es dado como un derecho inalienable, como que no aparece, fíjense, qué interesante, qué interesante, y entonces, aquello que podía disfrutarse de manera comunal, de manera común, de manera colectiva y gratuita para todos, va desapareciendo y se queda entonces esta idea de que sólo el mercado nos hace libres. Imagínense qué interesante, cuántas generaciones perdidas, yendo del trabajo a la casa, moliéndose horas en el trabajo y moliéndose horas en el transporte, para llegar a una casa mantenida con un salario o dos salarios mínimos, y sin que pudieran entender, sin que se pudiera entender, que fueron despojados de su riqueza. Eso para mí fue interesantísimo, porque es algo que los pueblos decían, ¿no? Es decir, no, me decía una compañera, a veces lo ancestral puede ser lo más moderno, también con toda la cara ideológica que tiene la palabra moderna, porque la modernidad tiene un lado oscuro, que es el colonialismo. La modernidad europea, eurocentrada, solamente pudo existir gracias al colonizaje, al colonizaje en estas tierras, en Sudamérica, y sé que me pueden atacar muchos por decir, no, pues estás atacando a los españoles. No, dentro de las huestes españolas existieron un Gonzalo Guerrero, un Javier Mina, que se enfrentaron al autoritarismo y al despojo. Gonzalo Guerrero, rescatado por los mayas antes de que llegara Cortés, se volvió un maya y defendió a los mayas de los españoles. Bueno, la cuestión de números, pues, lo superó. Pero entendamos entonces que desde siempre también ha existido esta búsqueda por la equidad y por la justicia. Y que, bueno, pues a lo mejor el libro no lo plasma de una manera tan fehaciente, pero pues creo que estas serían como las ideas que están circulando en estas páginas. Me parece que hay entonces una necesidad de reconsiderar, de replantear aquello que consideramos como progreso, o en su versión tropicalizada como el desarrollo, porque entonces posiblemente ya dejemos de tener tortícolis por mirar hacia los Estados Unidos o por mirar hacia Europa, para que nos digan, es que ellos sí lo saben hacer. No, aquí también se hacían cosas interesantes. Podemos pensar en la tierra pretado indio que hacían los indígenas, los pueblos amazónicos, para ganarle tierra fértil, para hacer tierra fértil en la selva amazónica, o en la chinampa aquí en México. Pensar en que hay cosas que no hemos visto y que por estar embelesados viendo cómo se hacen en otros lados, la gente de razón, hemos perdido mucho de eso. La modernidad, la sobremodernidad nos ha hecho un poco dependientes o muy dependientes de lo externo y nos ha alienado de nuestra relación con la tierra, por ejemplo. Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla y me voy a permitir, pues, ser objeto de comentarios, de responder preguntas a bucheos y jitomatazos también, compañeros. Muchas gracias. No, gracias a ti, nada de eso, más bien al contrario, vas a recibir muchas buenas comentarios, ¿no? El chat está lleno de preguntas, comentarios muy interesantes, porque es un libro que sin duda, los que vivimos cerca de Texcoco, que estamos en Chimalhuacán, en Neza, pues hemos visto estos cambios, ¿no? O sea, yo soy originaria de Nezahualcóyotl, pero desde luego cuando era niña nos íbamos a jugar, ¿no?, a las orillas de Ciudad Neza, ¿no? Entonces, lo que hoy, pues, desde luego ya no puedes hacer, porque en primera, pues, están las bardas perimetrales, ¿no?, que te impiden, ¿no?, acercarte a esos otros contextos. Y, pues, bueno, también los compañeros que viven cerca de Texcoco, pues, se darán cuenta que los cambios han sido múltiples. Es muy interesante esto que nos hablas en torno, justamente, pues, a la memoria colectiva, a la memoria cultural. Por ahí ya saben que hay una frase, ¿no?, que dice que estamos, pues, destinados quizás a repetir los mismos errores porque no tenemos memoria, porque el mexicano no tiene memoria. Y yo creo que existen estas memorias colectivas que reafirman la riqueza de los pueblos. Y tenemos que, justamente, abrazar estas memorias, darle voz a estos personajes que todavía están con nosotros, que nos pueden contar cómo eran esos lugares que, en los que hoy vivimos y en los que hoy vemos modernidad, ¿no? Esta modernidad que nos aleja más aún del otro, que nos hace, pues, transitar en las ciudades de manera difícil, ¿no?, o de manera diferente, es muy interesante este concepto que nos presentas en torno a la memoria colectiva. Voy a darle paso y la voz a la maestra Rocío para que nos presente algunos comentarios y, pues, empezar a dialogar en torno a lo que nos has expuesto. Adelante, maestra. Claro que sí, maestra Perlita, muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, pues, agradecimientos a nuestro invitado. Y, bueno, voy a empezar a dar lectura a los comentarios, así como las preguntas. Mire, tenemos a Pablo Jair García Colín, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Dice, hola, muy buenas noches. Y dice, de antemano, me llamó la atención el nombre del libro. Se escucha muy enriquecedor. Izquierda de Nacimiento nos dice, buenas tardes a todos, saludos a Redilecat y al invitado. Gracias por compartir sus saberes. Está el doctor Juan Fonseca, que nos dice, buenas noches, saludos desde Texcoco. Está también Diana Macho Morales. Y ella nos dice, hola, buenas noches, muchos saludos a la maestra Perlita, a la maestra Rocío, al equipo de Redilecat y al doctor Oscar. Bien, nos dice su aparicio, buenas noches. Soy Suleimi Aparicio, alumna de la UAPCHI, grupo 601 de la LED, y dice, un gusto estar presente. Bueno, aquí también ya estamos nosotros desde la Redilecat mandando saludos a quienes nos están mandando saludos especiales. Y tenemos a Yesenia González, que nos dice, buenas noches. Soy Yesenia, estudiante de la UAMX. Un placer estar aquí con temas enriquecedores como este. Izquierda de Nacimiento nos dice, excelente término, bienes naturales. Eso me hace pensar que la diferencia radica en la invasión occidental. Nos dice José Adrián Uribe Alcántara, que él tiene un gusto enorme por estar aquí en esta sesión. Y él es de la UAM Chimalhuacán. Nuestro querido y amigo Remigio Baudín, que nos dice, buenas noches, saludos cordiales, desde Barranquilla, Colombia. Remigio hasta Barranquilla van también todos nuestros saludos y nuestros apapachos desde este país tan bello como el tuyo, como el, ¿dónde estás tú? Brenda Ornelas nos dice, buenas noches. Soy Brenda Ornelas de la LED 601 de la UAPCHI. Interesante charla. Lisbeth Novello nos dice que también es de la UAM Chimalhuacán, grupo 601. Luego también está Liliana García, que nos dice buenas noches. Soy estudiante de la UAM Chimalhuacán. Un placer escucharlo. De verdad, un saludo afectuosísimo a todos los estudiantes de la UAM de Chimalhuacán. Gracias por estar acá siempre con nosotros. De verdad, es un placer. Creo que nosotros somos los agradecidos con ustedes. Dice Karen González, soy alumna de la UAM Chimalhuacán, también 601. Un gusto escucharlos. Lisbeth nos dice Novello, que es un placer escucharlo, doctor Oscar. Karen López dice buenas noches, un gusto estar presente. También alumna de la UAPCHI, grupo 601, también de la LED. Vanessa Rosado Galicia dice, un placer estar presente. Igual ella es de la UAPCHI, del grupo, ya no se completó su mensaje, pero bienvenida, Vanessa. Tania Cuevas nos dice, es un proyecto muy interesante, pues es parte de la cultura que nos falta abordar y de la cual tener conocimiento. Saludos desde la UAM, LED 601. Y ella es Cuevas Barrón Tania. Muy bien, Tania, muchas gracias por estar acá. Saúl Ángeles Flores, también de la UAPCHI, dice, un gusto estar aquí. Araceli Nabor dice, buenas noches, soy Nabor López, Saraceli, alumna de la LED 601 de la UAPCHI. Izquierda de Nacimiento nos hace la primer pregunta. Dice, ¿qué opina usted respecto a la manera en que dejaron esa área, Nabor Carrillo, después de intentar construir el aeropuerto? Juan Corona nos dice, buenas noches, soy alumno de la LED 601 de la UAPCHI. Un gusto estar presente, gracias a ti, Juan Corona. Lizzy Contreras, igual, del grupo de la 601 de la LED en la UAPCHI. Está también el doctor Liberio Victorino que nos dice, redilecado oficial, saluda al ponente y le da la bienvenida. Angie Rivera nos dice, buenas noches, soy Rivera Montes, Angélica de la UAPCHI 601, un placer. Joshua Vázquez, también de la LED 601 de la UAPCHI, Malhuacán y también un placer. Nancy Jacqueline Esquivel Arenas, de la UPN 153 de Catepec, también aquí presente, gracias. Jackie, te mandamos un abrazo muy cariñoso. Janet de la Rosa dice, buenas noches, soy María Janet Trinidad de la Rosa, también alumna de la UAPCHI y también grupo 601. Mariana de la Cruz Salinas, también alumna de la UAPCHI, 601 de la LED, y nos dice, buenas noches, es un placer poder escuchar sus aportaciones, además de que representa un tema de gran interés para la cultura, y más porque es un lugar que está tan cercano. Caleb Hernández, igual de la LED 601 de la UAPCHI. Fátima Reyes, también UAPCHI, LED 601. Fernanda Ledesma nos dice, buenas noches, me parece muy interesante el tema que se aborda el día de hoy, realmente es algo que nos debe de importar a todos porque nos afecta a muchos. Ella también es de la LED 601 de la UAPCHI. Celeste Ortega, también ella es alumna de la Universidad Pedagógica Nacional 153 de Catepec. Un abrazo para ti también, Celeste. Olimpia Flores, Pozos, maestra, Oli, te mandamos un saludo, y ella le manda saludos afectuosos al ponente desde la Ciudad de México. Monserrat Chávez Atenco también es una estudiante de la UAPCHI, y un gusto estar por acá, dice este tema que hoy nos comparten, muy interesante. Izquierda de Nacimiento va a la siguiente pregunta, dice, ¿qué opina usted respecto a la poca información que hubo en relación a la casi desaparición del lago ante la construcción del aeropuerto? Ay, mire, y otra pregunta también de ellos que dice, ¿qué sugiere para poder sensibilizar a la población respecto a la riqueza cultural de Texcoco y sus alrededores? Y bueno, Izquierda de Nacimiento, manda saludos a la maestra Oli, y dice, Medzi Alejandra Rodríguez, hola, buenas noches, es un tema muy interesante, pero sobre todo, creo yo, es un tema de reflexión. Gracias, Medzi. Ella es de la LED 601 de la UAPCHI. Abrazos también para ti. Adriana Bautista, buenas noches, qué gusto poder escucharlos. Ella es de la UAPCHI LED 601. Marisela Peral, también de la LED 602 de la UAPCHI, y nos dice, un gusto escucharlos. Adrián Raúl Jiménez, también alumno de la LED 601 de la UAPCHI, y dice, muy buenas noches, un gran gusto escucharlos, así como la ponencia con respecto al tema, muy interesante. Excelente, dice Daphne Villegas, buenas noches, también alumna de la UAPCHI LED 601. Y bueno, mire, voy a parar aquí, porque creo que ya empiezan las preguntas, hay más comentarios, pero aquí no sé si usted quiera empezar a contestar estas que nos están haciendo, para que no se acumulen las preguntas. Entonces, le cedo el micrófono, doctor, y adelante. Muchas gracias. Sí, sobre la primera pregunta, en torno al espacio que se dejó, ahí el cascarón del aeropuerto, de lo que pretendió ser el aeropuerto, bueno, ya nos comentaban compañeros de la coordinadora, que había un intento por mantener ese espacio lejos de los pueblos, y el intento que ya se ha hecho, que lamentablemente se ha, ¿cómo decirlo? Me duele, me duele decir esto, pero se han utilizado a personas de los mismos pueblos para legitimar el despojo. ¿Por qué? Porque en el 2006 se engañó a los comuneros, a los poseedores de estas tierras, a los pueblos, para que donaran parte de esas hectáreas para una zona de amortiguamiento, de mitigación ambiental, llamado, así como un parque ecológico. Pero lo que no se dice es que eso no quita que esas tierras vuelvan a utilizarse o vuelvan a proponerse para megaproyectos, para urbanización. Y las recientes asambleas informativas que después se tornaron como misteriosamente en asambleas de consulta, asambleas donde se tomaba la decisión, pues justo y lamentablemente se está haciendo una dinámica de despojo silencioso. Es decir, el proyecto que está lanzando el gobierno y avalado por ciertas personalidades de las comunidades, pretende hacer un parque ecológico, un parque ecológico, que se va a llamar Parque Ecológico o el lago de Texcoco o algo así. No se van a regresar esas tierras a los legítimos dueños y siendo estas tierras auspiciadas por el gobierno federal, perteneciendo al gobierno federal, entonces otra vez están en una condición muy peligrosa porque les vuelvo a repetir. Por ejemplo, en el puerto, en la refinería de Dos Pocas, en Tabasco, la refinería se está construyendo sobre áreas protegidas naturales. Entonces, no hay ninguna condición que de verdad proteja estas tierras. Es decir, los pueblos mantuvieron estas tierras por más de 500 años, las mantuvieron antes de que fueran lago también, porque muchas de estas, pues a veces bajaba el nivel y a veces subía, pero se mantuvieron así. ¿Cuál es la visión occidental? Son tierras ociosas, son tierras que no sirven, son tierras baldías. Cuando tienen un valor, una importancia en términos ecológicos que no los perciben, entonces este aeropuerto, que posiblemente se convierte en un parque ecológico, toda esta zona y la zona de inundaciones, no sé si en el mapa pudieron ver que había unas franjas azules, todo eso está sujeto a inundaciones, desde lo que es el caracol, que es como un desecador natural, hasta lo que es el lago Nabor Carrillo. Y el asunto es que se está perpetrando un despojo, pero ahora de manera silenciosa y avalado por personalidades de los pueblos. Eso es algo terrible, porque la cooptación, como aquí, va a estar sucediendo en Santa Lucía y en cualquier lugar. O sea, esto está muy canijo, porque todo el territorio nacional está bajo esta lógica de compres, realizar asambleas informativas y después resulta que eran asambleas de consulta, solo llegaban a cuestiones como muy informativas y ya cuando los compañeros firmaban, pues resulta que era ya para un consenso en torno al otorgamiento de esas tierras. Es terrible, y les vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con el color del partido que gobierne, no. Tiene que ver con una cuestión de la lógica del capital, de una lógica post-neoliberal con un despojo, una acumulación militarizada. ¿Por qué? Porque ahora los pueblos que se ponen al brinco, pues les mandan cuerpos policíacos o al ejército, pues para que se aplaquen y dejen de hacerla de moción. Pero lo que no están diciendo es cuánto se lleva el patrón transnacional o local, puede ser un Germán Larrea o puede ser una empresa canadiense o española, que se lleva la mayor parte de la riqueza y deja unas bicocas en términos de impuestos, a veces cero, y en malos salarios para los trabajadores. Y eso está sucediendo, les vuelvo a repetir, en todo el territorio nacional. Entonces, hay un peligro que se observa en este proyecto del lago de Texcoco, del parque ecológico, que es el despojo, otra vez, la urbanización, pero silenciosa. Primero va a ser parque, lo van a urbanizar, van a construir lo que se pretendía, una aerotrópolis alrededor, o no se sabe muy bien, pero hay ese temor por parte de los pueblos. Y con respecto a la segunda pregunta, no sé si está bien cómo la entendí sobre la revaloración de la cultura en esta región. Bueno, para mí lo más importante fue con ellos. Yo creo que nosotros que vaya al carnaval, que venga al carnaval en Chima, o que vaya al carnaval en Atenco, o que vaya a las fiestas patronales en la montaña de Texcoco, por ejemplo, nos va a enriquecer y nos vamos a dar cuenta de, no solo de la riqueza cultural, sino biocultural y ecológica que hay en estas zonas. Porque no es nada más una cuestión de ir a pasarla bien, yo creo que cualquiera que se acerque lo hace también con una necesidad de indagar, de conocer, en el hombre, en el ser humano está como innata esta condición de juego y de búsqueda, de búsqueda, de explorar nuevos horizontes. Y les vuelvo a repetir, yo la verdad que con los dos años que estuve haciendo trabajo de campo no acabé, o sea, no acabé ni de conocer ni el 10%, ni el 5% de toda la riqueza cultural. en términos de gastronomía, de tradiciones, de leyendas, de música, de lo que ustedes gusten y manden en toda esta región. Entonces, en el mismo pueblo de Chimalhuacán hay como una disociación entre las colonias de la parte baja, la zona lacustre, y los barrios originarios, los barrios ancestrales que están muy cercanos a las faldas del cerro. Yo, por ejemplo, no sabía que hay que se produce aceite de olivo de primera calidad. Y pues bueno, gracias a la investigación, pues ahora ya me surto de un aceite de oliva riquísimo y de primera calidad. Pero les vuelvo a repetir, yo creo que el aproximarnos a estos pueblos, a esta gente, no solo en el plan de turista, vamos a ensuciarnos un poquito, vamos a comer quintoniles o quelites ahí en un pradito, vamos a conocer a la gente. Yo creo que esa sería la primera forma de acercarnos a esta cultura, porque son culturas vivas, eso es lo más importante, que no son culturas de museo, no están tanquilosadas ni congeladas en el tiempo, son culturas vivas y hay personajes increíbles con los que te puedes topar, gente que te sorprende por su conocimiento, esa sería. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta, esa sí ya no la la pude apuntar. Creo que era una. Sí, era, de hecho era en relación a esto de la riqueza cultural y sus alrededores, ajá, este, fíjense que me mandó un mensaje, me mandaron un mensaje justo de Izquierda de Nacimiento ahorita a mi chat privado y me mencionan que justo lo que miran es que el turismo que se hace aquí en la región de Texcoco, por lo general lo hace gente de la Ciudad de México, dicen, y este, y que no son la gente de la localidad. Y ahí yo coincido con ellos porque en las ocasiones que me ha tocado por ejemplo visitar los baños de Nezahualcóyotl o la región aledaña, Atenco, estas cuestiones, esta región cercana que tiene todo un historial, yo creo que Texcoco, Teotihuacan, Nezahualcóyotl, que era todo el imperio, ¿no? Justo del rey poeta, ¿no? Yo creo que esa parte no es digamos, no es que no sea comprendida, es que ni siquiera es indagada históricamente y yo creo que eso es lo que hace que de repente uno no tenga esa sensibilización, esa sensibilidad, perdón, y que uno no revalore lo nuestro. Por ahí luego hay un mensaje que mandaron también sobre el término de lo nuestro, que creo que lo mencionó usted, y que lo vi así de grosso modo que creo que dicen que esa palabra cobra un sentido muy profundo, algo así. Ahorita se lo comento. Sí, 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 gracias. Y en relación, fíjese que aprovecho, doctor Oscar, usted ahora que menciona respecto a este, el asunto de la, de lo que conocemos a lo mejor como despojo de tierras, yo creo que es un asunto de verdad bien interesante que a lo mejor por ahí va el sentido de la pregunta, ¿no? Pues yo creo que hace mucha falta conocer también las leyes, porque la verdad es que las leyes están muy torcidas, las leyes del país están muy torcidas y al menos yo miro que ahora en este periodo de gobierno al presidente le ha costado muchísimo enderezarlas, ¿no? Y la verdad es que usted mencionó una cuestión bien interesante respecto a los neoliberales, pues yo lo que alcanzo a mirar es que los neoliberales son justo quienes más atacan sus proyectos, ¿no? y este hace no mucho estuve en la zona de Cancún y la gente de Cancún de verdad que aplaude que por lo menos volteen a verlo. Entonces este son temas bien interesantes que de verdad doctor usted saca aquí a colación y bueno, la maestra Perlita tiene la mano levantada, le cedo a ella el micrófono y cuando ella me indique paso a hacer la lectura de los demás comentarios y las demás preguntas. Adelante, maestra Perlita. Claro que sí, muchas gracias, pues es un tema muy interesante en donde todos quisiéramos dar nuestra pequeña opinión, ¿verdad? Y pues quizás apoyando un poco esta sensibilización, ¿cómo podemos sensibilizar, no? a la gente para que conozca, se acerque a las cuestiones tradicionales o culturales, aquellos que estamos frente a grupo, pues no hay que mandarlos hasta el Museo de Antropología del DF, ¿no? Hay que mandarlos a que visiten la zona arqueológica de los Pochotes que está aquí en Chimalhuacán y que muchos de mis estudiantes del Aguaem no lo conocen, ¿no? Que se acerquen a los productores de pulque que están en Texcoco, ¿no? Que se acerquen a los productores de comida tradicional de las mujeres o de las cocineras tradicionales que tiene Texcoco, Santa Rosa, Chimalhuacán, ¿no? Por ahí, cerca de los Pochotes hay quien todavía cocina el pato a lodo que era una de las comidas pues ancestrales de la región del lago de Texcoco, entonces yo creo que tenemos que hacer que la gente que habita Chimalhuacán, que habita Texcoco, Nesa, lo conozca, conozca estas riquezas, poder ir a la parte alta, ¿no? De Texcoco, generar esta conciencia de los recursos que hay en nuestro entorno cultural, natural, pues desde nosotros, ¿no? por ahí hay una frase muy interesante del doctor Liberio que está en el chat que yo creo que lo vas a comentar, Rosy, en torno a conocer pues también desde lo local, ¿no? Lo local, primero, para pues generar hacia el exterior. Esa sería como mi aportación y vamos a leer los demás comentarios. Muy bien, muchas gracias, maestra Perlita, doy continuidad, Médicina Alejandra también nos dice, hola, buenas noches, es un tema muy interesante, pero sobre todo creo yo es un tema de mucha reflexión, ella es de la LED 601, Adriana Bautista ya también la había leído, Marcela Peral también nos dice, hola, un gusto escucharlos, ella también es de la LED 602, Adrián Raúl también LED 601, Dafne Villegas, buenas noches, este tema es interesante y nos compete a todos los estudiantes en educación, claro que sí, justo estamos hablando de esa situación, a todos los que nos toca educar, también nos toca sensibilizar, muchas gracias, Dafne y Judit, Judit Monroy, que también nos dice, buenas noches, ella también es de la LED 601 de la UAPCH, dice, es un placer escuchar, un tema tan interesante, muchas gracias al ponente por compartir su conocimiento, Tania Hernández nos dice, buenas noches, de la licenciatura en educación en la UAPCHI, es un tema que me hizo reflexionar sobre cómo los recursos naturales son fundamentales para seguirnos desarrollando de manera social y cultural, ah, mire, ya hay otras preguntas, dice Izquierda de Nacimiento, realmente desde la lingüística es muy importante, ah, no es, dice así, realmente desde la lingüística es muy importante la aplicación de ciertas palabras, yo entiendo como nuestros un sentido profundo de unidad y reconocimiento, tal vez por esto que venía discutiendo, incluso también de los recursos y de los bienes naturales, ¿verdad? Y luego dice, lo comento por este ruido que genera el uso de ciertas palabras, ¿cómo quitárselas si las hemos usado por el propio idioma? Luego nos dice Brenda Contreras San Juan, buenas noches, soy Brenda, de LED 601, licenciatura en educación de la UAPCHI, nos dice, Izquierda de Nacimiento, considero que esa invasión española no fue civilizatoria, puesto que nuestros grupos originarios eran civilizados y en sus comentarios continúa, dice, ¿acaso el uso de metal y pólvora es referente de lo que se llama civilización? ¿Qué opina usted? Y nos dice, excelente, yo quiero ese libro, el libro suyo que en breve les pondré en la liga para que lo puedan tener. Natalie de la Rosa dice, buenas noches, mi nombre es Rosario Natalí de la Rosa Montiel, soy de la UIM, Atlautla de Estado de México, muchas gracias Natalí, hoy tenemos aquí de la UAPCHI, de verdad, muchas gracias, unos estudiantes muy, yo creo que con, no sé, demasiado entusiasmo por aprender y se los agradecemos mucho, también vemos que aquí están de otras universidades, como la UIM y como la UPN, nos dice el doctor Liberio, pensar globalmente y actuar localmente, una consigna guardián del territorio, ¿crees que con el parque ambiental que se construye en el lago, beneficia la articulación cultural de los pueblos aledaños? Bueno, nos dice Remigio Baudín, excelente, gracias por compartir sus vivencias, éxitos, nos dice Izquierda de Nacimiento, felicitaciones al doctor Oscar, gracias por este tema, tan interesante y Jen, Soria, que nos dice buenas noches compañeras, Jen, te mandamos un saludo muy apapachador también a ti y este, híjole, pues yo creo que también pienso, me retomo un poquito esta última pregunta que leo de Izquierda de Nacimiento, ¿no? Respecto a qué entendemos por civilización, porque bueno, yo no soy experta en el tema como ustedes los antropólogos, pero Bonfil Batalla nos habla justo en su libro del México profundo acerca de lo que de repente entendemos por civilización, ¿no? Y creo que nuestros grupos, como lo plantean aquí, nuestros grupos locales, nuestros grupos originarios o prehispánicos, como luego nos lo suelen llamar en la escuela, yo creo que tenían una riqueza cultural envidiable, ¿no? Pero bueno, los dejo a ustedes para conducir, Maestra Perlita y a usted, doctor Oscar, para contestar. Adelante. Yo creo que, Oscar, si quieres, para que nos ayudes con esta pregunta que nos hace el doctor Liberio. Yo, bueno, yo quisiera iniciar con una frase de Walter Benjamin o Walter Benjamin que dice que todo documento de civilización es al mismo tiempo un documento de barbarie. Y me refiero a esto, a que ahí donde hay diferencia hay poder. En cuanto una sociedad empieza a estratificar, ya hay poder, ya hay poder. Y entre más poder, más estratificación y más rigidez. Pero cuando hablo de, cuando tomo esta frase de Walter Benjamin me refiero a que, bueno, también tendríamos que mirar críticamente el periodo mesoamericano, sobre todo, y eso nos lo enseñan en la ENA, a partir de la lucha de clases y a partir de la cuestión de la dominación subordinación. Cuando los mexicas llegan aquí, llegan como un pueblo subordinado a los tepanecas, de Azcapotzalco. Y ellos no son ajenos al espíritu humano, al Homo Sapiens. Y el Homo Sapiens es profundamente político. Generaron alianzas. Ellos, para evitar ser atacados, lo primero que hacen es entregar a sus doncellas en matrimonio. Entonces, pues ya no me puedes atacar porque ya somos parientes. Y eso es bien importante porque empiezan a tejer una red de alianzas al grado de que, bueno, pues llegan a tumbar a los tepanecas y ellos se constituyen en menos de 200 años, se erigen como una cultura, como un pueblo eje, la triple alianza considerada a Tlacopan, a Texcoco y a México y a Tenochtitlán. Pero a lo que voy es a esto, a que hay dos momentos en los que se queman los códices. El primero, cuando los propios mexicas dicen, no, pues es que no venimos, en realidad no llegamos tanto, con una mano adelante y otra atrás, sino que pues veníamos de un linaje como los aztecas. Ese fue el primer momento en el que se reescribe la historia para los mexicas. La segunda, cuando llegaron otros pueblos más, no hablaría de poderosos, sino articulados. No estoy hablando de las decenas de miles de soldados que llegan articulados por los españoles. Los españoles eran un puñado, eran unos cientos, pero llegaron con Sempuatecas, Tlaxcatecas, Tascocanos, ¿sí? Todo de lo que se habla es de una sublevación del imperio. Articulada, sí, por un, dice un investigador de la UNAM, por un cortés que desconchudamente desde Coyoacán estaba dirigiendo todo, ¿no? Pues sí, pero eran dos lógicas. Matos Moctezuma nos habla de una lógica militar total y que eso prácticamente posibilita que se gane la batalla a favor de los españoles. Es decir, mientras que los mexicas capturaban, es decir, medían las victorias militares a partir de los prisioneros, los españoles, ¿no? Los españoles mataban, O sea, ellos no tenían, ellos no consideraban prisioneros. Esta diferencia en las lógicas militares fue una, yo creo que uno de los factores, además, les vuelvo a repetir, la matrícula de tributaciones habla de la exigencia y la rigidez con la que se pedían los tributos. No estoy hablando de algo que diga, estoy hablando de que esta lógica existe en todo el orden, el Homo Sapiens es así y cuando llegan los españoles obviamente le dan en la torre no sólo a una matriz civilizatoria que sería la mesoamericana, sino que con sus lentes como cualquier otro sujeto pues empiezan a leer el nuevo mundo empiezan a leer el mundo a partir de sus propias ópticas de sus propias lecturas de la realidad y entonces que decían son unos paganos adoran Dios diablos adoran a Satanás todo esto claro que lo es y vuelvo a repetir eso no legitima la destrucción la valle que implica asentar sobre esta región una nueva civilización y yo diría bueno pues sí había cosas que dices híjole cuando se empieza a construir México la ciudad de México no no sé si ustedes han leído o han visto la película como nace Grenoel en un calle donde las vísceras de pescado están al lado y los excrementos de los caballos y algo así sucedió aquí ¿no? o sea una ley de aguas de drenaje y de basura no existió hasta 1700 y algo con Cingüenza con el conde de Revillagigero es decir se vivía en la basura y en la mierda y eso pues obviamente no era no era una cuestión como muy civilizada pero a lo que voy es a que se van sobreponiendo unos sobre otros y por ejemplo el hecho de que las mujeres hayan sido botín sexual para los conquistadores es un hecho que nos deja ver más o menos cuáles eran las lógicas ¿no? de los vencedores no hablo de los vencidos sino de los vencedores y contrastan por ejemplo con como los mexicas al llegar a un territorio y ganarlo militarmente políticamente dejaban que los pueblos llevaran su propia dinámica e incluso adoptaban ciertos dioses para su panteón en específico hablaría yo de dos que me interesan mucho uno es Xipetotec nuestro señor el desollado que es traído del occidente esa es una hipótesis que se trae del occidente y Tlaxolteot Tlaxolteot la diosa de la inmundicia que es traída de la huasteca Tlaxolteot es la diosa de la inmundicia pero también de la sexualidad bueno de la de la este del coito y también del parto es interesantísimo y como van agregando todos los dioses sin ningún problema porque bueno me parece lógico pero no no quiere decir que sea así pues que hay una matriz civilizatoria compartida es decir hay rasgos culturales simbólicos que son afines y que entonces bueno si yo te si yo te estoy anexando yo lo que quiero de ti solo es tributo es decir puedes seguir haciendo tu vida pero este pues tributame nada más me vas a tributar a mí y les vuelvo a repetir habían estos tipos de este tipo de diálogo entre sobre todo entre los dioses y entre ciertas costumbres o prácticas que se llevaban y se traían en ese sentido bueno vuelvo a repetir todo documento de civilizaciones al mismo tiempo un documento de barbarie porque porque lo que no se dice es la parte de los vencidos que hace por ejemplo Miguel León Portilla en Estación de los Vencidos es un excelente rescate maravilloso de cómo se vivió la derrota ¿no? ¿quiénes fueron los perdedores? y ese último poema que dice bueno nuestra herencia era una red de agujeros pero ni con escudos pudimos sostener su soledad o sea quién sabe quién escribió eso pero te pones a llorar ¿no? te pones a llorar cuando lees eso y dices bueno ¿cómo les habrá ido a los colegas que vivieron que vivieron además ese es otro dato que vivieron no sólo la caída sino lo que siguió la caída se hizo fíjense lo que hicieron los españoles los españoles hicieron del barrio de Tepito un campo de concentración ahí estuvieron los presos ahí estuvieron los derrotados ahí en el barrio bravo de Tepito donde justo donde Cuauhtémoc fue hecho prisionero entonces imagínense ahí ya tenemos los indicios de una nueva cultura de una cultura de la resistencia entonces no podemos para mí eso es bien importante que no podemos decir híjoles pobrecitos no pues ya ya pasó no podemos regresar el proceso no podemos regresar en el tiempo pero esto sí implica que hubo infinidad de estrategias de resistencia y los hay ahorita lo que sucedió en el del Pelmelcali en el municipio de Carlos Bonilla en la casa de los pueblos en la región choluteca donde los pueblos dijeron los de Bonafont nos están robando el agua y no tenemos agua ni para beber y estos venden el agua que es nuestra tomaron por seis meses la empresa las fábricas la planta hicieron una cosa en educación en salud en cultura en arte llega hace una semana llegó la guardia nacional y los corrió los desalojó hay formas de resistencia y son innovadores y son creativos en estas formas de resistencia entonces ¿qué podemos decir nosotros? por favor apoyemos apoyemos a los pueblos porque les vuelvo a reír no es una cuestión nada más de ah pobrecito no ¿por qué? porque en parte somos nosotros en parte somos nosotros y la suerte que corran ellos la estamos corriendo nosotros por una sola razón nosotros de alguna manera estamos embrincados yo no solo porque tenga raíces indígenas todos tenemos raíces pero no solo indígenas tenemos raíces negras hay una raíz de la que no se habla y que está bien ocultada porque también lamentablemente México sigue siendo racista y clasista no 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 despreciamos al indígena solo porque es indígena lo despreciamos porque es pobre porque fue el que quedó al último en este proceso de civilización a la española o a la europea lo que vuelvo a repetir para mí es importantísimo es que apoyemos a los pueblos ¿por qué? porque el agua que ellos están tomando también es el agua que estamos tomando nosotros les vuelvo a repetir es el 90% de agua subterránea como estén comunicados muy pocos lo saben tal vez los hidrogeólogos de la UNAM y del POLI de esa gente que de verdad está metida en estas cuestiones tan tan de ciencias puras y duras y les vuelvo a repetir hay otras personas que hablan no solo de bienes naturales sino de dones naturales en esta cuestión de los intercambios Miguel León Portilla dice los pueblos mesoamericanos tenían como interlocutor a la naturaleza nosotros no tenemos como interlocutor a la naturaleza nosotros extraemos 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 sin dar más que basura o contaminación entonces bueno les vuelvo a repetir yo creo que de los pueblos indígenas de los pueblos ancestrales más que indígenas no me gusta usar la palabra indígena de los pueblos ancestrales hay todavía una cuestión que no está dicha no está dicha y ellos tienen mucho que decir en estos temas en estos temas entonces para mí esa es como una cuestión muy muy importante no este hablar de nuestros porque si somos somos ellos también somos ellos en muchas cosas si decimos nuestros con esa profundidad con la que lo señalaban los comentarios los comentarios los colegas que nos han estado acompañando ese nuestro implica un nosotros inclusivo una notrocidad de la que hablan por ejemplo los tojolavales esa primera persona en plural hablaría de correr una de compartir un destino en común y de correr el mismo correr la misma suerte entonces bueno precisamente yo a eso también apelo gracias perdón maestra Perlita antes de cederle la palabra lo que pasa es que aquí hay dos comentarios más dice Abigail Reyes González todo muy interesante gracias por estas reflexiones saludos Remigio Gaudín bueno dice que ha tenido problemas con el internet pero que muy interesante y bueno ya que el doctor habla de León Portilla pues decirles que en nuestro acervo cultural hoy no recuerdo si son 89 años los que hubiese cumplido verdad de su nacimiento así es que en memoria de él verdad y yo con eso cerraría así que les cedo la palabra muchas gracias doctor adelante maestra Perlita muchas gracias muchas gracias pues sin duda alguna una sesión muy interesante en donde podemos seguir reflexionando hay una situación muy particular con estas estas personas que se dedican a pues leer el tiempo los tiemperos que desde luego en muchas de las comunidades pues son figuras importantes porque ellos nos indican el momento preciso para la cosecha para el cambio de estación y que desde luego pues son gente sabia a la que nosotros tendríamos que también escuchar valorar y acercarnos para aprender a conocer nuestro entorno natural más que a dominarlo como lo que ahora queremos hacer con esta cuestión del cambio climático pues que lo que queremos es como dominar el tiempo o los cambios naturales más que entenderlos una cuestión que también mencionaba el doctor es que pues el agua tiene memoria entonces donde hubo un río donde hubo un riachuelo que hoy quizás en algún momento hay un asentamiento va a volver a existir ese cauce entonces tenemos tragedias como lo que ocurrió el año pasado en Ecatepec en otros estados en Hidalgo en donde pues desde luego las corrientes de agua pues generan pues catástrofes pero que nosotros también impulsamos esas esas catástrofes pues un agradecimiento muy particular a todos los compañeros de la UAM de la UPN que nos sintonizaron el día de hoy que nos están escuchando siempre es un gusto estar aquí porque aprendemos todos de las reflexiones de las críticas y pues están las puertas abiertas para que nos vuelvas a acompañar doctor Oscar a seguir charlando porque es muy interesante estaría muy interesante tener una sesión sobre estas cuestiones históricas ¿no? de hablar un poco de la tira de la peregrinación de Aztlán sería interesante entender cómo es que hubo esta transición de los aztecas a los mexicas y que nos puede ayudar a ver nuestro contexto histórico de una manera de una manera distinta yo cerraría con eso maestra Rocío para poder despedirnos doctor Oscar algo que le quieras decir a nuestro auditorio muchas muchas gracias por acompañarnos de verdad les agradezco ya compartirá la maestra Rocío y la maestra Perla el enlace para descargar gratuitamente el libro en formato PDF y bueno nuevamente agradecer el espacio para hacer esta presentación y pues para tirar el rollo además de compartir de verdad tantos pues tantos comentarios y recibir los propios de verdad gracias por el diálogo gracias por el espacio muchas muchas gracias muchas gracias a usted maestra Perlita gracias a los que nos miran no se les olvide suscribirse al canal nos vemos como cada martes y cada viernes aquí en su canal la red y la CAD y próximamente estaremos en radio muchas gracias maestra Perlita gracias nos despedimos les recordamos que la siguiente sesión el próximo viernes tendremos el tema de experiencias pedagógicas y de investigación en enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera para los compañeros de la licenciatura en educación será un tema muy interesante muchas gracias cuídense mucho nos vemos gracias por ver el video Gracias por ver el video.